Largas tandas de apagones es uno de los problemas que genera desesperación entre los ciudadanos por las altas temperaturas que se han registrado en las últimas semanas, interrupción en el servicio de hasta 11 horas en sectores de San Francisco de Macorís. Realmente tiene que llamar a preocupación. Primero, hay un grado de delincuencia y de inseguridad social. Entonces, si le sumamos estos prolongados apagones, interrupciones de la energía eléctrica, vaya usted a ver. Y eso se está hablando de 24 horas. Yo considero que las empresas de Del Norte debieran cambiar el nombre y ponerle Joder Norte, porque esa empresa está dando a volver a este pueblo. Esa empresa está con apagones y apagones y apagones y apagones. O sea, que es Joder Norte que hay que ponerle, porque no tiene hijo vivo a todos los compoblados del nordeste. Antes se la llevaban disque porque no pagaban. Ahora todo el mundo paga su luz. ¿Qué está sucediendo? Porque ahora la están pagando. Entonces, que se quiten esos abusos, porque si antes era porque no pagaban. ¿Y por qué ahora se la llevan? Que todo el mundo está pagando su luz. Abusadores. La situación preocupa a ciudadanos que califican la problemática como alarmante. ¿Cuántos apagones que está generando Del Norte? Bueno, yo diría que eso hay que mejorarlo, ya que tenemos muchas personas mayores que lamentablemente usan su abanico. Y entiendo que si estamos pagando un servicio 24 horas, lamentablemente ameritamos de que nos den las 24 horas como corresponde. A nosotros nos están dando más apagones que en el mismo barrio. En día y no sé, todo el mundo paga su luz. Ahora, cuando el pueblo ya sube, va a salir a explotar todo lo que haya que explotar y de ellos, porque ya no aguantamos más. Yo antes de noche me desvelé el apagón que hubo el sábado en la noche. Allí nos lo metieron desde las 6 y 15 hasta las 10 y pico de la noche. Y cada rato un apagón, un apagón, un apagón. Advierten que el pueblo debe empoderarse y exigir a Del Norte una respuesta inmediata ante la situación que afecta a todos. Bueno, ya eso es un desastre, eso está mal. Y la alza de la tarifa también está muy alta, está muy alta. Ahí me llego de 4.000, no tengo aire. Hoy es un mes. Eso es insólito. Un caos, un caos para la ciudad. Yo creo que ahí el pueblo debe empoderarse y arremeter contra el Del Norte, porque 11 horas de apagón, 12, imagínate, se daña todo lo que el pueblo tiene en la nevera. Tenemos que empoderarnos de eso. Para INTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.